¡Suscríbete al canal! 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 Una masa para ti y una masa para ti. Y ahora una estrella, aprieta mucho hasta que se corte el palo, ayuda mamá, apretamos 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 y así miramos. Un corazón de masa. Más. 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 Es tuyo. Más. Más. Aprieta, aprieta. Un segundo. Es que no sé cómo es. ¡Oh, bella! ¡Ah! ¡A ver qué bonito te ha salido! ¿Aquí sí? ¡Oh no! ¡Qué chuli! ¡No pasa nada! ¡Lo hacemos otra vez! ¡No pasa nada! 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 ¡No pasa nada!